Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 18 de septiembre San José de Cupertino José nació en 1613 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino Sus padres eran sumamente pobres El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa Porque el papá, un humilde carpintero No había podido pagar las cuotas que debía de su casa Y se la habían embargado A los 17 años pidió ser admitido de franciscano Pero no fue admitido Pidió que lo recibieran en los capuchinos Y fue aceptado como hermano lego Pero después de 8 meses Fue expulsado porque era en extremo distraído Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor Se le olvidaban los oficios que le habían puesto Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas Por inútil lo mandaron para afuera Al verse desechado José buscó refugio en una casa de un familiar suyo que era rico Pero él declaró que este joven no era bueno para nada Y lo echó a la calle Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa La mamá no sintió ni el menor placer De ver regresar a semejante inútil Y para deshacerse de él Le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano Para que le recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo Y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban Pronto con su humildad y su amabilidad Con su espíritu de penitencia y su amor por la oración Se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos En 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad Fue admitido como religioso franciscano Lo pusieron a estudiar para presentarse al sacerdocio Pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes Se trababa y no era capaz de responder Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José La única frase del evangelio que era capaz de explicar completamente bien Era aquella que dice Bendito el fruto de tu vientre Jesús Estaba asustadísimo Pero al empezar el examen El jefe de los examinadores dijo Voy a abrir el evangelio Y la primera frase que salga Será la que tiene que explicar Y salió precisamente la única frase Que el Cupertino se sabía perfectamente Bendito sea el fruto de tu vientre Llegó al fin el examen definitivo En el cual se decidía Quienes sí serían ordenados Y los primeros diez que examinó el obispo Respondieron tan maravillosamente bien Todas las preguntas Que el obispo suspendió el examen diciendo ¿Para qué seguir examinando a los demás Si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran El José de Cupertino Temblando de miedo por si lo iban a descalificar Y se libró por casualidad De lo que para él era semejante catástrofe Ordenado sacerdote en 1628 Se dedicó a tratar de ganar almas Por medio de la oración y de la penitencia Sabía que no tenía cualidades especiales Para predicar ni para enseñar Pero entonces suplía esas deficiencias Ofreciendo grandes penitencias Y muchas oraciones por los pecadores Jamás comía carne Ni bebía ninguna clase de licor Ayunaba a pan y agua muchos días Se dedicaba con gran esfuerzo Y consagración a los trabajos manuales del convenio Que era para lo único que se sentía capacitado Desde el día de su ordenación sacerdotal Su vida fue una serie no ininterrumpida de éxtasis Curaciones milagrosas Y sucesos sobrenaturales En un grado tal que no se conocen En cantidad semejante Con ningún otro santo Bastaba que le hablaran de Dios O del cielo para que se volviera insensible A lo que sucedía a su alrededor Ahora se explicaban Por qué de niño andaba tan distraído Y con la boca abierta Un domingo Fiesta del buen pastor Se encontró un corderito Se lo echó al hombro Y al pensar en Jesús Buen pastor Se fue elevando por los aires Con cordero y todo Los animales sentían por él Un especial cariño Pasando por el campo Se ponía a rezar Y las ovejas se iban reuniendo A su alrededor Y escuchaban muy atentas Sus oraciones Las golondrinas En grandes bandadas Volaban alrededor De su cabeza Y lo acompañaban Por cuadras y cuadras Sabemos que la iglesia católica Llama éxtasis A un estado De elevación Del alma Hacia lo sobrenatural Durante lo cual La persona se libra Momentáneamente Del influjo de los sentidos Para contemplar Lo que pertenece A la divinidad San José de Cupertino Quedaba en éxtasis Con mucha frecuencia Durante la santa misa Cuando estaba rezando Los salmos De la santa biblia Durante los 17 años Que estuvo En el convento De Grotela Sus compañeros De comunidad Presenciaron 70 éxtasis De este santo El más famoso Sucedió Cuando 10 obreros Deseaban llevar Una pesada cruz A una montaña Y no lo lograban Entonces Fray José Se elevó por los aires Con cruz y todo Y la llevó Hasta la cima del monte El Papa Benedicto XIV Que era rigurosísimo En no aceptar Como milagro Nada que no fuera En verdad milagro Estudió cuidadosamente La vida de José Cupertino Y declaró Todos estos hechos No se pueden explicar Sin una intervención Muy especial de Dios Los últimos años De su vida José fue enviado Por sus superiores A conventos Muy alejados Donde nadie Pudiera hablar con él La gente descubría Donde estaba Y corrían hacia allá Entonces Lo enviaban A otro convento Más apartado aún Él sufrió meses De aridez Y de sequedad espiritual Como Jesús En Getsemaní Pero después A base de mucha oración Y de continua meditación Retornaba otra vez A la paz de su alma A los que le consultaban Problemas espirituales Les daba siempre un remedio Rezar No cansarse nunca de rezar Que Dios no es sordo Ni el cielo es de bronce Todo el que pide Recibe Murió el 18 de septiembre De 1663 A la edad de 60 años Que Dios nos enseñe Con estos hechos Tan maravillosos Que Él siempre Enaltece a los que son humildes Y los llena de gracias Y bendiciones San José Cupertino Oración Confesamos Señor Que sólo tú eres santo Y que sin ti Nadie es bueno Y humildemente te pedimos Que la intercesión De San José Cupertino Venga en nuestra ayuda Para que de tal forma Vivamos en el mundo Que merezcamos llegar A la contemplación De tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre Amén Amén